En el uso de la palabra, la diputada Alejandra Vigo. Ahí está, ahí se me escucha. Gracias, Presidente. Señor Presidente, he presentado un proyecto con el acompañamiento del Bloque Córdoba Federal y por lo tanto voy a fundamentar en nombre de nuestro bloque los conceptos centrales que determinaron nuestra posición en este tema. Lamento tener que decir también que nuestro proyecto no fue tomado en consideración por las cuatro comisiones involucradas en este tratamiento express en ningún momento en el tratamiento del proyecto enviado del Ejecutivo, que por cierto encuentro también por demás inoportuno. En primer lugar, considero que el aborto no es el ejercicio de un derecho de la mujer sobre su cuerpo. Y que es, en todo caso, en la enorme mayoría de las circunstancias, un dolor inmenso cuando las mujeres debemos tomar esa decisión. Por eso, una vez más, sostengo la necesidad de sancionar una ley con mirada humana, inclusiva y de justicia social, que además promueve el compromiso de varones y mujeres en materia de concepción, de anticoncepción y en general en las relaciones entre las personas. Sostener como principal argumento y fundamentarse en el principio de que el aborto es un derecho de las mujeres y de su autonomía consagran una visión individualista sobre el tema. Por eso, propuse, con apoyo de mi bloque, el proyecto alternativo 6457, para que se despenalice la realización del aborto mediante un agregado en el Código Penal y se apruebe en el mismo acto el programa de prevención y asistencia en caso de interrupción de embarazo. Que la decisión del Congreso de la Nación consiste en una ley que tenga dos aspectos indisolubres. El agregado de un inciso en el artículo 86 del Código Penal que despenalice el aborto, incluyendo una cobertura a las situaciones de vulnerabilidad social, psicológica, de salud y económica. Crear un programa también de prevención y asistencia en situaciones de interrupción del embarazo para que no mueran más mujeres vulnerables. Pero no queremos tapar el sol con la mano. Por eso, acentuamos en la necesidad de adecuar las disposiciones del derecho interno y los procedimientos de actuación institucional a los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. A los fines de contribuir la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible en relación a las personas en situación de interrupción del embarazo. Y en eso estamos de acuerdo, pero nuestra postura advierte al mismo tiempo que nuestra legislación no abre a la consideración el aborto como un derecho de las mujeres. También claramente nos hemos manifestado contrarios a una prohibición absoluta. Pero tenemos claro que del plexo constitucional y convencional de protección de derechos humanos tampoco surge una autorización genérica para la legalización del aborto. Y esto constituye uno de los argumentos centrales por los cuales no hemos acordado con el criterio del Ejecutivo. Defendemos la necesidad, por cierto, de incorporar medidas que consideramos indispensables como el cumplimiento de los protocolos para los casos de abortos no punibles porque el cumplimiento de la ley es una obligación para todos. Se trata de médicos, directores de hospitales, jueces, consejeros, abogados, funcionarios. Y uno de los calvarios que hemos visto padecer a muchas familias que en situaciones que sí encuadraban perfectamente en la legislación que tiene casi 100 años, se les da vueltas y vueltas para que el aborto resulte impracticable. Personas que se colocan por encima de la ley, como ocurrió en Córdoba durante más de 8 años cuando agitando el fundamentalismo cristiano que nada tiene que ver con la Iglesia católica ni con la religiosidad, un amparo frenó por años las prácticas que ya había convertido en jurisprudencia el fallo de la Corte Suprema en el caso FAL de Chubut. Hemos agregado y propusimos una tercera situación cuando se haya practicado el aborto resultado de una especial circunstancia de exclusión, vulnerabilidad y vulnerabilidad de la persona gestante. Contemplar esta situación es de lo que se trata esta situación, esta discusión de hoy. Es decir, no consolidar las desigualdades sociales y sumar además la revictimización de aquella mujer que concurre al centro médico porque siente que no puede seguir adelante con este embarazo. También refleja ese agregado los índices que hoy la Argentina está tomando como índices de vulnerabilidad, que entre otras cosas incluyen el concepto de desintegración familiar como uno de los indicadores. También sostenemos que todo el sistema de salud debe comprometerse en la asistencia y también en el tratamiento posterior y preventivo de estas situaciones. Señalamos que los profesionales de la salud que intervienen de manera directa en la interrupción del embarazo tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia, pero también señalamos que la objeción de conciencia es de las personas y no de las instituciones. Muchos de estos motivos que acabo de desarrollar nos apartan del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Por motivo de tiempo voy a dejar, si me permite, para el texto que solicito insertar la cita de los párrafos de nuestra Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Pero sí quiero mencionar especialmente el derecho fundamental de no discriminación de la mujer y el derecho de la salud sexual y reproductiva, porque pareciera que actualmente se confunden esos derechos con el aborto libre. Por lo que claramente sostenemos que despenalizar es descriminalizar y no es sinónimo de legalizar. Y eso es lo que la legislación internacional tan contundentemente plantea cuando dice para mantener su salud sexual y reproductiva, las mujeres, niñas y adolescentes necesitan tener acceso a una información veraz. Y habla también de estar informadas y empoderadas para autoprotegerse. Por otra parte, la realización de las prácticas de la interrupción del embarazo por parte de las mujeres en condiciones sociales están íntimamente, las condiciones sociales de vulnerabilidad están claramente asociadas a las políticas públicas del Estado referidas a la protección sexual y reproductiva, a la efectiva protección de la maternidad, a la democratización de la educación en este sentido, incluyendo la incorporación de los varones en la formación y responsabilidad de su propia conducta sexual y reproductiva. Por eso propusimos también un programa para la prevención y asistencia de las mujeres y personas gestantes en situaciones de interrupción de embarazo, para que ese acompañamiento valorice la maternidad deseada, pero también permita poner en práctica el derecho de una planificación familiar y reproductiva. Entendemos una ley que se distinga de un enfoque que nada tiene que ver culturalmente con esta parte del mundo ni con la Argentina profunda y que considera que el aborto no es un derecho que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo. Queremos una ley que en todo caso tome nota que se trata de uno de los dolores que llevamos en nuestra vida. Solo nosotras las mujeres como la consecuencia no deseada, no del doble discurso que al tiempo también glorifica la maternidad abandonada de muchas mujeres a su suerte. Ninguna mujer debe ser penalizada por realizarse un aborto. Mi experiencia como mujer y militante me indica que las mujeres no hacemos aborto como ejercicio de ninguna clase de libertad, que difícilmente podamos decidir que sí elegimos abortar. Entiendo que en general las mujeres llegan a tomar esa decisión porque el embarazo se les hace insostenible. No queremos que sigan muriendo más mujeres, pero legalizar el aborto, hacerlo libre en cualquier situación no es la respuesta y tampoco debe ser la salida a una relación frustrada. La mejor inversión para prevenir este embarazo no deseado y acompañar a las de menos recursos es la prevención y la asistencia. En esa situación, para que se valorice la maternidad en la realidad y no solo en el discurso, para que el Estado asegure la información a las mujeres, las parejas y las familias para que accedan a ellas a la hora de tomar las sesiones. Los abortos ocurren. Hace más de 30 años que sostenemos que la penalización del aborto no pene el aborto, sino la pobreza, la pobreza material y la pobreza de recursos. En todos los casos hay una sociedad evidentemente desentendida. Pero déjeme decirle esto, presidente, para ir terminando. En realidad es mucho lo que se ha legislado en materia de equidad social, de derecho a educación sexual integral, de parto humanizado, de acceso a la salud reproductiva, de los métodos anticonceptivos, de ligadura de trompa, de vasectomía. Pero usted ha conocido alguna campaña o debate que le proponga a los varones que se comprometan con no embarazar a una mujer por descuido. Por todo eso está legislado como el derecho a la información y el derecho a la discriminación. Pero lamentablemente el cambio se hace demasiado lento para estos casos. Se ha escuchado fuertemente en estos debates que las mujeres ponemos... Diputada... Yo quiero decir, con esto termino, presidente, que las mujeres ponemos mucho más que el cuerpo. Ponemos el cuerpo y ponemos el alma. Pero que el aborto, la palabra aborto y libertad no van bien en la misma frase. No compartimos la preocupación del presidente, pero no podemos compartir el método que nos propone. Por eso, quiero decirle, presidente, que por todos estos motivos y aquellos que usted nos va a permitir insertar, quiero adelantar el voto negativo de nuestro bloque Córdoba Federal. Gracias, diputada Vigo.